Tenemos la mala información de que San Francisco de Macorís ha crecido en un 70% de la calidad de infectados y nosotros pasamos al tercer lugar después del gran Santo Domingo y Santiago con la mayor cantidad de infectados. Y es muy probable entonces, Nati, tú que estás en sintonía con nosotros, través de nuestro Facebook, que esto siga creciendo. Porque, no sé si los muchachos tienen allá en estudio, en las imágenes de las cámaras en las calles, de la gente que está en la calle haciendo vida mal. Yo estaba hoy, estaba jugando Domingo, bebiendo su romo, tirado en la calle, haciendo cuentos, fumando juca, haciendo sancocho, como que esto es una vacaciones y no saben que ahí mismo están procurando su muerte. Me dice Soli Rodríguez que se está escuchando muy bien en Puerto Rico, que ella está en Puerto Rico. Yumari Flory me saluda, hola distinguido, nos dice gracias. Gracias. Miren, yo estoy asustado por lo que he visto hoy. He querido, tengo dos días afanándome por problemas técnicos aquí, que tenemos aquí en el hogar. El placer es mío, Marisol, saludarte. Y dice Rita Tabárez, pues que la provincia de Duarte está peligrosa. Yo estoy asustado por dos razones. Primero, nuestro director provincial, el doctor Morissette, que es el epidemiólogo encargado. Es un hombre que toda la vida nunca, nunca ha tenido problemas de salud porque tiene su anticuerpo desarrollado. En estos momentos está afectado del coronavirus. Dice Miguel Blanco, que nos saluda desde Providence, desde Rhode Island. Gracias por la sintonía. A Miguel Blanco. Juan Rafael Castellano Castillo, dice Pitabra, de los maestros. Estamos Witten y Griselda contigo. Gracias por la sintonía, por estar con nosotros. Estoy aquí en la sala de mi hogar, aquí, formalmente informal. La suerte es que, verdad muchachos, que nada más de la cintura hacia arriba que nos ven, por suerte. Porque si me venía la cintura para abajo, diría, pues Pitabra está cómodo por primera vez, después de tanto tiempo usando traje. Y decía que estoy muy asustado. Porque no estamos conscientes del peligro al que estamos sometidos. Nosotros no estamos conscientes de lo que nos puede pasar. ¿Usted sabe lo que nos va a pasar? Que República Dominicana, de acuerdo a la proyección, yo hacía el análisis con mis hermanos Sobrotes ayer, de las cifras y la cadena de crecimiento en los primeros 30 días que hacia allá es que vamos, y haciendo la comparación con China, la elección de Wuhan, donde se asuntó esto, en España e Italia, República Dominicana lleva la proyección de superarlo, si no hacemos lo que están haciendo las provincias exitosas. ¿Qué están haciendo las provincias exitosas? Cuarentena total. Yo fui a Tenares, por ejemplo, cuarentena total tiene Tenares. Zulia Abreu nos saluda y nos dice buenas noches. Patricia de la Cruz, dice Pitágora de Santiago en Casita, mirándote. Jacinta Solano, dice buenas noches desde Moca, gracias Jacinta. Las provincias exitosas se han aislado totalmente y esa ha sido la clave del éxito. Si nosotros no nos aislamos, va a haber muchos muertos. Ya la señora que atendió al niño de los 12 años, por suerte, ella y su padre, él y su pareja, el niño y su padre, salieron pues ya como los primeros que han superado esta enfermedad, tratados en el hospital militar, pero un personal de salud que le atendió, murió. Y ya llegamos al quinto muerto. Esto es muy peligroso. Si tú, Franco Macorizano, si tú, dominicano, si tú, nordestano, no respeta la cabrentena, el coronavirus te va a matar. Y esto no es cuestión de política, que veo gente haciendo videítos por ahí, políticos dando fundita, la gente de Luis Abinader tirando la fundita al piso y haciendo cosas como de héroes y de heroína. Miren, cuidado con eso. Rafaelina Batista, pues desde Mao, está en sintonía con nosotros. Gracias. Dice Marisol Bedoya que ella está en Denver y que aquí, allá comenzó la cuarentena, pero que ella tiene trabajo y está calificada como esencial y en la institución que ella está, tiene que trabajar por obligación. Nos dice. A propósito, en Estados Unidos, el crecimiento que ha tenido en California, ha sido alarmante y en New York. Incluso el ejército ha tenido que tirarse a las calles, sacar a la gente a las calles, como aquí en San Francisco de Macorís. Un grupo de gente estaba en la calle predicando la palabra de Dios. No es el momento para hacerlo, hay que predicarlo en la casa. Tuvieron que llevárselo a la policía. Dice Selenia Lora que la culebra en su cueva dura 100 años. Así que no salgas de tu casa. Muchas gracias. Alexandra Martínez dice que la gente no quiere entender en Pitágora. Es cierto. El pueblo castillense se activó con nosotros. Por ahí que obedecer, porque le voy a decir algo. Escuché a uno de los más importantes médicos que estudió esta especialidad de la biología que tiene que ver con los virus genéticas. Escuché a un genetista también norteamericano que decía que la República Dominicana está ahora en un proceso peligroso. Que este es el momento para respetar. Que hoy Gracias a la gente que nos está llamando. Que hoy, martes 24, mañana, miércoles 25, jueves 26 y viernes 27, son los días críticos de la cumbre del virus. ¿Qué quiero decir eso? Que la persona que tenían gestado durante estos 14 días que han pasado después del proceso electoral, va a aflorar el virus. Y la gente que lo tiene así, que todavía está caminando latente, puede contagiar medio mundo. ¿Qué quiere decir el doctor con esto? Que no salgan de sus casas, a menos que sea necesario y que guarden la cuarentena, porque no hay tratamiento. Yo tenía un programa especial para hoy que lo tendremos que pasar mañana, donde ustedes ven que los que estaban en la fiesta con el senador de San Pedro de Macorís, Josecito Jacín, ¿saben qué dijo? Un comunicador amigo de él que estaba en la fiesta, que está pidiendo auxilio en su cama con su esposa y su hijo para que vayan a hacer la prueba que no ha podido en estos tres días, en estos dos días ya parece que nadie se le acerque a él para hacer la prueba. Entonces eso es peligroso. Saludos.